Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, estamos con el vecino Carlos Aranda, al cual le decimos una formalidad nada más, Carlos. La buenas tardes, porque realmente ver en este momento, ver todo cómo ha quedado, que no ha quedado absolutamente nada, ayer ver las llamas, cómo se lo consumían todo. Me contaron, yo no estuve acá en el lugar, pero me contaron cuando llegaste vos, la desesperación tuya también, y él no podía hacer absolutamente nada, porque ya se estaba consumiendo todas las llamas, fruto de mucho tiempo, mucho trabajo, me decías que hablando fuera de nota, y lamentablemente hoy sí que es un empezar de nuevo todo. Hoy empecé de cero, ¿no? De cero. De cero, porque yo laburaba con mi camioneta, no tenía un taller, pero hacía moto, tenía a mis clientes, ver ahora a mi soldadora que está ahí toda quemada, mi camioneta que ya no sirve más, que es con lo que yo podía sustentar mi vida, viste, para... Ese era tu sustento, ¿tu sustento? Mi sustento era mi camioneta, dos por tres, me iba limpio un patio, hacía flete, o hacía de todo con mi camioneta, era mi fuerte. Y lo de las motos también, era mi fuerte, no me quedó ni una llave, nada, nada, me quedó. Yo me quedé con lo puesto ahí. Me decían eso, que realmente lo puesto nada más. Lo puesto nomás, pero bueno, le vamos a poner el pecho y vamos a salir adelante o no. Como siempre lo hicimos, así que esto es una enseñanza de vida y vamos a empezar a hacer o no, cueste lo que cueste. Y después me decías recién, yo no voy a hacer nada, que actúe la justicia, ojalá la justicia actúe, porque hay un vecino que vio a una persona acá, vos medianamente también ya te imaginás quién puede haber sido todo esto, pero ojalá que la justicia una vez por todas nos diga acá estoy, porque muy pocas veces pasa esto. Y la verdad que de la justicia hoy en día es muy poco creer que hagan algo, porque esto va a quedar en la nada. Vos fijate el crimen del taxista, que es una nada, y fue más grave de lo que me pasó a mí. Yo creo que no va a pasar nada con esto, pero bueno, que hay un Dios que lo ve todo y eso se paga, eso se paga por Dios nomás. Bueno, podemos ver que recién me convencí a la presidenta de la Junta Vecinal, que hace un ratito estuvo con vos acá, que hay una campaña solidaria. ¿Cuál es? Yo sé que la urgencia hoy es todo, ¿no? Pero ¿cuál es la urgencia más rápido? ¿Cómo querés comenzar todo esto? Porque vos sabés que San Antonio es muy solidario en ese sentido. Y yo si me pueden empezar a ayudar con materiales, lo más necesario es tener un techo y poder tener donde dormir nomás. Un techo y después lo otro, bueno, lo otro lo empezaré a hacer como lo empecé de cero y laburando. Y me compraré una cajita de herramientas y volveré a empezar de cero. Con el tiempo, si Dios quiere, me volveré a comprar una camioneta porque mi camioneta, sinceramente, ya no sirve más. No tengo los papeles, se me quemaron todos los papeles. Tengo una moto que se me quemó el frente, pero ya no me sirve porque no tengo los papeles tampoco. Se me quedaron mis documentaciones, se me quemaron todas, mi licencia de conducir. Justo estaba renovando mi licencia de conducir y ahora no sé si se echará todo por atrás porque se me quemó el papel. Yo tenía que ir a firmar por el médico, ya pagaba y ya me daba mi licencia. Así que todo me jugó en contra y bueno, pero vamos a salir. Me decía Rosa que ya llegaron algunas cosas de donaciones, pero lo que está faltando por ahí es cemento, como decís vos. Volver nuevamente a construir por ahí cerámicos o ladrillos o bloques por ahí que tienen la gente que les sobró. A vos te van a venir bárbaros en este caso. A mí me sirve lo que sea ahora. Lo que sea es de buena ayuda, lo que sea. Yo no soy un pibe pretencioso tampoco, digamos. No, yo soy agradecido con lo que venga. Me creí humilde y voy a seguir siendo humilde y esto me da una enseñanza para seguir adelante. Qué bueno realmente, qué bueno esto. Y bueno, así que lo que se está necesitando son cemento, ladrillos, lo que haya para construir, como para empezar a construir nuevamente las bases, las paredes, como decís vos, y bueno, comenzar a seguir soñando. Sí, ya teniendo un techo ya se me hace más fácil, porque cliente para arreglar las motos tengo. Lo que ya no tengo son las herramientas, pero tengo conocidos que por ahí me dan una mano y me prestan las herramientas y vamos a seguir haciendo lo que hacíamos. No lo vamos a tirar abajo, porque si te tiras abajo no sale más. Y no sirve, ¿no? Normalmente no sirve, ¿no? No, la verdad que no sirve. ¿Has sentido mucho cariño de amigos, de gente en las últimas horas? La verdad que sí, la verdad que no pensé que iba a ser tanta gente la que me iba a estar acompañando en este momento, porque sinceramente yo no soy una persona mala, me conoce todo el mundo. No soy nacido ni criado acá, pero desde que me vine siempre laburé, siempre me porté bien con la gente. Vos podés preguntar por el chara o por Carlos Aranda y te van a decir quién soy. No soy una mala persona y cuando estuve en momento de ayudar a gente, ayudé también, porque de eso se trata la vida, ayudar. Agradecerte obviamente que nos hayas recibido y bueno, y esperar obviamente que próximamente podamos charlar con vos y ya te podamos ver. Primero sacar todo esto, porque sí que está esperando el container para que se lleven todo esto y dar vuelta a la hoja, como quien dice, y ya comenzar a preparar el terreno para empezar a hacer los primeros cimientos. Sí, estamos esperando ahora el container, que me lo traen a las 5, me traen 2, así que tengo ahí un par de familias, amigos que me van a dar una mano y que están a disposición mía, igual que para levantar y hacer algo, están. Y agradecerle a toda la gente que me está dando una mano, porque la verdad que no pensé que iba a ser tanta gente la que me iba a brindar ese cariño, digamos, porque esto, quiera o no quiera, a mí me fortalece la gente que me tira buena onda y me habla, gente que me conoce porque me vio como empecé de cero y la verdad que no, muy agradecido. Carlos, toda la suerte para vos. Bueno, muchísimas gracias a usted. Ahí está, esto es vos. A ver, para qué vamos a cortar. A ver, para qué vamos a cortar. A ver, para qué vamos a cortar.